Una pregunta para Aria, ya se anunció que La Voz va a Portela Azteca y se escucha tu nombre como voz. ¿Qué nos puedes decir? ¿Estás en este proyecto? No, 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 no. Me estoy enterando por ti. Qué padre, qué padre que La Voz México puede ir por todos lados, por otras televisoras, nosotros como artistas. Yo creo que lo que más deseamos es que realmente quien sea La Voz tenga una continuidad en su carrera. Eso es lo que más nos gustaría, es lo que más le desearíamos a quien estuviera ahí. Y bueno, pues qué padre, ¿no? ¿Es que tú sí se la darías? Tú sí se la darías. Yo creo que sí, yo creo que hace falta talento nuevo y aquí en México tenemos demasiado talento. Y hace falta eso y hace falta también algún fenómeno mexicano en el mundo entero. Y creo que los mexicanos tenemos que unirnos y empujar entre todos lo que está pasando ahorita con Alfonso Cuarón, las dos actrices mexicanas que están nominadas. Es increíble. De repente yo creo que los mexicanos no nos la creemos. Y nos hace falta creérnosla porque la verdad es que lo tenemos todo. Entonces, si un reality show como es La Voz pudiera no nada más escoger a una muy buena voz, a la mejor voz, sino darle seguimiento, lo cual no ha sucedido en las versiones pasadas, creo que eso es lo justo. Y creo que también por eso hay miles de personas formadas haciendo casting. No nada más para salir en un programa y que alguien se lo diga. Están buscando, están buscando algo. Y ahí es donde demuestran que tienen talento. Yo creo que eso sería, más allá de haber cambiado televisora, sería un diferencial bien padre.